Hoy hay una crisis muy fuerte con todo lo que está pasando en Europa, incluso en Estados Unidos, la baja de las tasas. Sin embargo, acá en Argentina, el precio de la tierra sigue subiendo y el precio de los commodities a nivel mundial se ha mantenido como exenta a todos estos problemas que están pasando. Con los últimos 10 años y con todo este crecimiento de la población y que hay que aumentar la producción de commodities y de carne, esto hizo que se abriera la frontera y que exceda al productor para recibir inversiones tanto de los mismos productores, pero sobre todo gente que no tiene nada que ver con el agro. La realidad es que hoy me parece que en Argentina es, te diría que una de las dos alternativas de inversión más importantes junto con el oro es el agro. Hay muchísimo interés, recibimos consultas todo el tiempo, gente interesada, gente que quiere entender de qué se trata y de a poco se van cerrando muchísimos acuerdos. El dinero que los inversores de golpe no quieren llevar a un banco porque la tasa de interés no es lo suficientemente redituable, se está volcando en los famosos fideicomisos que financian siembras, que hay muchos trabajando. Esto es un proceso que tiene mucha importancia en la ampliación del área agrícola. Este año vamos a volver a ampliar el área agrícola y si el tiempo y el clima nos acompañan, probablemente tengamos otra cosecha récord. Habrá que ver, una cosa es la intención de lo que uno siempre y otra cosa es lo que después resulta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!